Quiero preguntarte, Soraya, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿estás triste, estás abrumada, contenta? Estoy encantada, muy contenta. El resultado de todo el programa en general me ha gustado, luego explicaré las cosas que no me han gustado, pero estoy muy contenta. Estoy muy contenta porque las redes sociales me han desbordado para muy, muy, muy bien. ¿Qué más? ¿Se puede pedir? Que me apoyen. Estoy sorprendida. No lo esperaba esto. ¿No? No, para nada, porque no, no, no. Yo me fui, pasó lo que pasó, que todos lo vimos y punto. Y es que lo de las redes sociales yo estoy un poco anticuada. De todas maneras no las veo. A mí me informan mis hijos de tal cosa o nada más acabar el programa ya da una pequeña pista de cómo va a funcionar al día siguiente todo. Sí, sí. Y bueno, todavía me siguen mandando muchísimos mensajes, pero bueno, me alucina de Cánada, Costa Rica, Uruguay. Y yo digo, ¿qué me quieren? ¿Qué van conmigo? ¡Guau! Y digo, perdóname. Pero bueno, ¿cómo es posible, no? Que tenga tantísimo poder la tele. Y estoy de verdad abrumada y muy, muy contenta. ¿Qué más puedo pedir? ¡Qué bien!